En Capuchillos había el Royal, en frente del Royal el Ritz, después más allá el Diana, después seguías caminando por la avenida San Martín, el cine San Martín, después cruzabas por otra parte el cine Colón, entonces yo iba al cine todos los días, estaba enamorado del cine, leía libros de cine, ¿cómo hacía para leer los libros de cine? Mi abuela vendía estampillas en el correo de Carmelitas, yo caminaba de Capuchinos por todo el centro, en el principal daban películas mexicanas, en el Rialto películas americanas por lo general, y el Capitol pasaba y sigue pasando películas pornográficas, yo iba a los tres, me pareció que era interesante que se podía probar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!